Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y así como lo vieron en el título del vídeo parece ser que HeyBank está planeando sacar una nueva tarjeta de crédito una tarjeta de servicios para ser más específico y también si tú no sabes que es una tarjeta de servicios de manera muy general tiene diferentes beneficios y demás que se diferencian de una tarjeta de crédito tradicional pero el más importante es que no tiene límite de crédito y justamente los creadores de estas tarjetas de servicio fueron Amex, Amex fue el primero que sacó una tarjeta de servicios y de hecho durante mucho tiempo son los únicos que han tenido tarjetas de servicios y ahora HeyBank si quiere sumar a este segmento de la comunidad que quiere tener una tarjeta sin límite de crédito entonces una tarjeta de servicios es más o menos una tarjeta de crédito pero un poquito más allá entonces a mucha gente el día de hoy 23 de marzo del 2022 les llegó este correo a mí personalmente no me llegó pero le agradezco mucho a la comunidad que se acerca conmigo y me manda esta información porque la podemos compartir con todos y es que próximamente parece que HeyBank va a lanzar esta tarjeta de servicios sin límite de crédito aún estén veremos por eso está lanzando estos sondeos, estas encuestas si a la gente no le llama pues yo creo que no lo va a sacar, si a la gente le llama lo va a sacar y yo espero pronto traerles novedad que pronto nos vuelvan a convocar para tener una reunión y que les podamos compartir estas novedades porque se ven bastante interesantes, entonces ya no me demoro más, basta de tanta introducción vamos a hablar de este correo y vamos a hablar de la encuesta que le compartieron a todos estos usuarios con respecto a la tarjeta de servicios de HeyBank si mejoremos tu experiencia juntos, hey, en HeyBank buscamos brindarte la mejor atención y servicio posible nos encantaría conocer tu opinión para seguir mejorando tu experiencia con nosotros apoyando, contestando esta breve encuesta entonces abrías la encuesta y lo primero que te salía era esto tarjeta de servicios, tu opinión nos importa Hey, estamos realizando una encuesta para evaluar el entendimiento de una tarjeta de servicios por tal motivo queremos conocer tu opinión y experiencia en este proceso te gustaría apoyarnos, te tomará muy pocos minutos contestar, gracias y aquí nos explican un poco en que consiste una tarjeta de servicios si hay descripción del tarjeta de servicios es una tarjeta en la cual no tendrás límite de crédito y tiene una anualidad de 3200 más IVA o sea no va a ser 3200 sino aparte de esos 3200 tienes que sumarle el 16% que es del IVA la cual podrás diferir a 3 meses o sea tú vas a poder diferir cualquier compra que hagas con esta tarjeta a 3 meses sin intereses ah no, más bien vas a poder diferir la anualidad yo ya me estaba confundiendo vas a poder diferir esta anualidad a 3 meses eso está, pues no está mal si a pesar de no tener un límite de crédito los gastos que generes durante cada periodo deberán de ser pagados en su totalidad en la fecha de pago o bien podrás solicitar la opción de diferirlos a meses con una tasa de interés no es meses sin intereses, es meses con intereses lo de la anualidad sí lo vas a poder diferir a meses sin intereses pero ya vas a tener esta opción de poder diferir tus compras a los meses que gustes con esta pequeña tasa de interés tomando en cuenta que eso es una tarjeta sin límite de crédito entonces si tienes compras a meses sin intereses y demás no estarán afectando como tal tu línea para adquirir más productos eso creo que está bastante cool primerito que sale es esto tarjeta de servicios te queremos mencionar que este estudio es confidencial el cual está legalmente protegido y yo puede contener información privilegiada para banco regional institución de banca múltiple banregio, grupo financiero si usted ha sido invitado a participar en este estudio usted no deberá utilizar, copiar, revelar, reproducir, fotografiar o realizar alguna acción con relación a la información contenida en el mismo perjuicio de HeyBanco el incumplimiento a lo anterior será sancionado de conformidad con las leyes aplicables y confacultará a HeyBanco para exigir los daños y perjuicios ocasionados por usted ante dicha falta si usted está de acuerdo en continuar con el estudio su pena de las consecuencias de un incumplimiento a favor de seguir con los procedimientos antes mencionados lastima mucho si me compartieron un poco de esta encuesta pero no la voy a revelar justamente por lo que menciono aquí lo demás creo que si lo podemos comunicar un poco si HeyBanco me dice que no en algún momento voy a dar de baja este video pero si podemos continuar hasta aquí vamos a parar no vamos a poder revelar el tema de la encuesta si tengo ahí algunas capturas yo personalmente no recibí esta encuesta yo no acepté como tal estos términos y condiciones por eso les estoy compartiendo como esta parte pero ya no les voy a revelar nada más lo siento y es justamente por respeto a la persona que me compartió esta información un poco para tomarlo en cuenta pero creo que hasta aquí podemos dejarlo claro creo que hasta aquí podemos compartirlo porque hasta aquí no has aceptado nada yo personalmente no he aceptado nada entonces como les digo si Hey me dice que dé de baja esto voy a darle baja a esto sin ningún problema entonces solo les quería comentar eso que les parece a ustedes les llamaría la atención tener una tarjeta de servicios de Hey yo personalmente creo que sí a pesar de que la anualidad a lo mejor yo no me la podría permitir de momento si estoy pensando conseguir un Amex y demás entonces creo que con la tarjeta de oro de City van Amex luego si saco el Amex y si en algún momento sale la tarjeta de servicios y me la ofrecen pues ya estaría un poquito ahorcado entonces es a tomar en cuenta vamos a poder diferir esta anualidad se ve bastante cool el tema de tener una tarjeta que en la cual no tengamos un límite de crédito si no tuviera anualidad sería una total belleza pero entiendo que esto lleva diferentes riesgos para la institución y no se lo pueden permitir del todo entonces creo que esto sería todo por este video espero lo han disfrutado cualquier cosa déjenme la caja en los comentarios lamento no poderles compartir más información y como les digo si tuviste la oportunidad de verla pues me alegra si en algún momento tengo que bajarlo pues lo siento mucho pero eso sería todo muchachos espero lo hayan disfrutado les mando un fuerte abrazo yo soy Archislas este es mi stream al cuadrado no olviden que si quieren que los refiramos a iBancos probablemente me tienen que mandar un mensaje por privado con su nombre completo y correo electrónico y pues es una lástima muchachos pero aquí está bastante claro no queremos meternos en problemas y yo respeto mucho a iBanco de hecho como les digo es mi tarjeta principal y pues me despido chao 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 Gracias por ver el video.